Qué gusto saludarles, esta es la terminal que queda justo en la aldea de Río Abajo, aquí ya no hay buses, mucha atención, han decidido los transportistas guardar las unidades, se paraliza la ruta de Río Abajo, la Miller, Río Abajo Centro, ¿por qué? Por el cobro de la extorsión, según nos han notificado los transportistas y personas que están aquí en la zona, un nuevo cobro, llegó teléfono, es lo que han dicho sin dar más detalles, Es desconocido cuál es la estructura que les está cobrando, cuánta es la cantidad, pero ante la falta de presencia de los agentes de la seguridad nacional, han decidido mejor ir a guardar los buses y no arriesgarse, usted puede observar, en este momento están saliendo los niños de la escuela y otras personas que utilizan el transporte, están prefiriendo hacerlo mejor en mototaxi, porque están paralizadas las unidades aquí en este sector por problemas de extorsión. Amigo, protejo su identidad y su rostro, me ha comentado y me ha notificado que han dejado de trabajar los buses en este momento. Sí, no, ahorita ellos dejaron de trabajar hasta se fueron porque, por temor, ¿verdad? ¿Les están cobrando extorsión? Sí, creo que sí, yo exactamente no sé, porque la verdad que ellos tienen la más, la verdad, la verdad más. ¿Cómo cuántos buses hay aquí, amigos, que trabajan en esta zona? Sí, creo que 20. ¿Y todos se pararon? Todos, todos. Bueno, muchas gracias, unos 20 buses al menos, dicen las personas que pasan aquí en el sector y que conocen a detalle la situación. Aquí en la terminal de buses hay algunos negocios, ventas de pollos, pulperías, están los mototaxis trabajando esos con normalidad, porque hasta el momento a ellos no les afecta y no es con ellos el problema, pero sí se ha notificado, pues, por parte de los transportistas en la zona que han decidido mejor paralizar las unidades. Esto en el sector de Río y Abajo, específicamente en la terminal, se ha paralizado esta ruta, aproximadamente unas 20 unidades guardadas por el cobro de la extorsión, por temor a un atentado y a perder la vida. Así que continúa el cobro de la extorsión, un problema en la capital de la República, es desconocido el monto y es desconocida la estructura criminal que les estaría pidiendo este dinero. Buen día.